... Las Cortes de Aragón presentarán un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Evaluación Ambiental aprobada en el Congreso en el mes de diciembre. Así lo han acordado hoy por unanimidad. Lo hacen porque entienden que vulnera el Estatuto de Autonomía y porque cree la mayoría que deja la puerta abierta al trasvase del Ebro. Todos los grupos parlamentarios han votado a favor de recurrir ante el Tribunal Constitucional algunos puntos de la Ley de Evaluación Ambiental. Una decisión que ha servido para reavivar el debate sobre el trasvase del Ebro. Chunta Aragonesista e Izquierda Unida creen que la obra se hará porque el Gobierno Central, dicen, es trasvasista. A los grupos de oposición les preocupa además que la ley deje la puerta abierta al trasvase del Ebro. Por eso lo que les interesa es saber lo que va a hacer el Partido Popular a nivel nacional. Lo relevante es el silencio el martes del señor Rajoy. Eso, señorías, es lo relevante. Porque quien calla otorga, y el señor Rajoy el martes otorgó. El señor Rajoy el martes con su silencio a preguntas directas y reiteradas del señor Yuste otorgó a los trasvasistas. Habrá trasvase en el papel, habrá trasvase en el Plan Hidrológico Nacional, habrá trasvase en el BOE. Y cuando haya dinero suficiente o cuando consigan que haya alguien tan loco que desde lo privado pueda entrar en una colaboración público-privada, pondrán la tubería. Además, el Pleno ha aprobado por unanimidad dirigirse al Gobierno central para que en la revisión del Plan Hidrológico Nacional quede descartado el trasvase. También la iniciativa del Partido Aragones incluye rechazar las manifestaciones de dirigentes públicos que apoyen los trasvases. Lo que no ha salido adelante por los votos en contra del PP y del PAR ha sido la reprobación planteada por Chunta Aragonesista de las manifestaciones de la secretaria general del Partido Popular en este sentido. Además, en ese Pleno, el consejero de Presidencia ha reiterado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que anulaba el Plan General de Ordenación Urbana de Monta Nui, en Huesca, no paraliza la ampliación de la estación de esquí de Cerler. Bermúdez de Castro ha apostado por el sector de la nieve para dar un futuro a las personas que viven en la ribagorza. Chunta Aragonesista e Izquierda Unida han criticado que el Gobierno aragonés recurra a la sentencia y han pedido otro modelo de desarrollo. Los socialistas han apoyado la decisión de recurrir y apuestan, como el Gobierno aragonés, por las ampliaciones de las estaciones de esquí, respetando el medio ambiente. El Parlamento ha mostrado su oposición a cualquier reforma de los registros civiles que suponga su privatización.